Los mejores puzles de 500 piezas para adultos. Este puzle de los Avengers es increíble. Me encanta la calidad de las piezas, y el detalle de la imagen una vez montado. Las piezas encajan perfectamente, lo que facilita mucho el montaje, y hace que sea una experiencia relajante y divertida al mismo tiempo. Además, el tamaño final es bastante grande, y se ve muy bien colgado en la pared gracias a la cola fix puzle incluida. Definitivamente lo recomendaría para fans de los superhéroes y aficionados a los puzles. Me encantó el puzle de héroes Marvel de Educa. Las piezas son de alta calidad y encajan perfectamente, lo que hace que armarlo resulte fácil y divertido. Las ilustraciones de los personajes de Marvel son muy detalladas y coloridas, lo que hacen que el puzle se vea increíble una vez armado. Además, el tamaño de 500 piezas es perfecto para pasar una tarde relajante armando el puzle solo o con amigos y familiares. Definitivamente lo recomiendo para cualquier fanático de los superhéroes de Marvel. Compré el puzle Treffle Comersee, Italia de 500 piezas y me encantó. Es un reto perfecto para adultos y niños mayores de 10 años. La imagen del lago como es hermosa y las piezas encajan perfectamente. Me mantuvo entretenido durante horas y fue muy gratificante ver la imagen completa después de completarlo. Definitivamente lo recomendaría para cualquier amante de los rompecabezas, y es un gran regalo para cualquier persona. Me dio ganas de probar más puzles de Treffle. He comprado la bicicleta con flores de Educa y estoy muy contenta con mi compra. El puzle de 500 piezas ofrece un buen desafío para mi habilidad en la resolución de rompecabezas y una vez que está montado, el diseño es realmente impresionante. La medida final del rompecabezas es de 46 x 34 cm, y es suficientemente grande para ser expuesto en mi pared. Además, incluye Colafix puzle para colgarlo una vez finalizado el montaje, lo que lo hace aún más conveniente. Recomiendo este rompecabezas a cualquier amante de los puzles a partir de 14 años. Compré este puzle de Educa y me encantó. Es un mapamundi político de 1500 piezas, y tiene una medida aproximada de 85 x 60 cm Me gustó que incluye Colafix puzle para poder pegarlo una vez finalizado, y que recomiendan su uso a partir de los 14 años. La calidad de las piezas es excelente, y el proceso de armado fue muy entretenido. Sin duda, lo recomiendo a todos los fanáticos de los puzles y la geografía. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.